Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a preparar tres desayunos súper ricos, fáciles, saludables, que de hecho también te pueden servir como cena. Entonces vamos a comenzar. La primera receta es una viral que vi en TikTok que me encantó. Vamos a primero poner a sofreír un poquito de cebolla y de jitomate en un sartén con un poquito de aceite. Una vez que nuestros vegetales estén ahí listos, vamos a poner un poco de queso ranchero a derretir. Este queso ranchero posteriormente se va a hacer como una especie de costra que va a quedar buenísima. Este como que es el secreto de la receta. Entonces una vez que ya se empieza a derretir nuestro queso, lo que tenemos que hacer es poner, es como abrir digamos espacio ahí y en ese espacio, como lo que se muestra en pantalla, vamos a poner a nuestros huevos. Vamos a poner ahí dos huevos, puedes hacer inclusive tres si es que tú tienes un sartén más grande y posteriormente le vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta, le puedes poner otras especias. Yo le pongo un poquito de cebollín para que le dé un sabor más rico y un color muy lindo. Y por último lo que hago es tapar ese sartén. Al cabo de unos minutos lo destapo y ya está listo mi huevo. No lo tengo que cambiar de lado, prácticamente así, gracias a que lo tapé, se va a cocinar el huevo y entonces lo sirvo. Y es lo que les digo, que la parte de abajo se hace como una especie de costra de queso deliciosa. Lo doblo, le pongo un poquito de cilantro y listo, ya me lo puedo comer. Se puede comer inclusive tipo una quesadilla, o sea con nuestras manos, te lo puedes llevar a cualquier lugar. A mí me encanta como desayuno, pero te digo que como cena también queda excelente. La segunda receta es una opción bastante fresca de desayuno, o también te digo, puede ser cena inclusive. Pero esta me gusta a mí para hacerla un día antes, porque es una receta de desayuno fría. Entonces lo que vas a hacer es cortar medio pepino en cuadritos, en cuadritos bien, bien chiquitos. Le vas a poner también, bueno, los vas a poner en un recipiente y a ese recipiente le vas a poner una lata de garbanzos previamente enjuagados, lo cual puede sustituir por alguna otra legumbre. Le vamos a poner también un trozo de cebolla, también perfectamente bien picado. Le vamos a poner medio limón y le vamos a poner media taza de yogurt sin azúcar. Yo estoy usando yogurt normal, pero puedes usar inclusive yogurt griego que queda como más espeso y también tiene más proteína. Le pongo después un poco de sal, de pimienta, dos cucharadas de semillas chía. Y lo que hago es ya nada más revolverlo todo perfectamente bien. Por último, opcionalmente le puedes poner un poco de cilantro que le da muy muy buen sabor. Y entonces ahora sí lo servimos. Te digo, esto si lo preparas una noche anterior te sirve porque lo dejas en el refri y entonces a la mañana siguiente ya nada más lo sirves. Y lo puedes acompañar con unas galletas de maíz horneado, con una tortilla, con un pan. También depende mucho de tus gustos, pero a mí me encanta como un desayuno ligero, inclusive como un snack. O te digo, como cena queda ideal. Por último, vamos a pasar a esta receta que también está súper fácil, rápida y saludable. Para esto vas a necesitar un pimiento. A mí me gusta el pimiento rojo, el naranja o el amarillo. Lo vamos a cortar así como muestro en pantalla. Y entonces vamos a quitar estos cachitos de nuestras rebanadas de pimiento. Porque lo que vamos a hacer posteriormente es rellenarlo. Y estas partes del pimiento me van a servir como para contener lo que le voy a poner adentro. Ahorita ven cómo. Entonces, ya que tengo así más o menos unas 3 o 4 rebanadas, lo que voy a hacer es en un plato hondo poner a 2 huevos y los voy a batir muy bien. Para un extra de proteína le voy a poner también 2 cucharadas de queso cottage. Lo sigo revolviendo perfectamente bien. Y entonces voy a engrasar un sartén. Y sobre este sartén voy a poner a mis pimientos, los pimientos que acabo de cortar. Y adentro de los pimientos voy a poner esta mezcla del huevo con el queso cottage. Esto va a hacer entonces que se cocinen los huevos y vayan a quedar como unas, no sé, una figurita que a mí me gusta mucho y pues obviamente el sabor queda súper bien. Es normal que se te salga un poquito el huevo así como a mí. Y después con una palita lo que puedes hacer es como juntar esta mezcla que se te salió. El punto, digamos, es que se cocinen, ¿no? Los vas a cambiar de lado con mucho cuidado. Vas a esperar que los dos lados queden ya cocinados. Y entonces ahora sí los vas a servir. A mí más o menos me salieron 4 con 2 huevos, pero puedes hacer inclusive 3 huevos y pues obviamente más rebanadas de pepino. Y entonces lo reservamos para hacer una salsita tipo guacamole que es lo que va a ser el acompañante de nuestro platillo. Vamos a usar medio aguacate, lo vamos a moler muy bien. Le vamos a añadir un poquito de, bueno, opcionalmente limón. Yo usé el limón que usé, digamos, en la receta previa. Le voy a poner también los cuadritos de pimiento que me sobraron que le quité a las rebanadas. Le voy a poner también cilantro. Lo voy a revolver muy bien y lo voy a servir. Y entonces ahora sí lo puedes condimentar, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Le puedes poner también una salsita verde como yo. Y ya está este desayuno que me encantó. Se me hace súper original, saludable y sobre todo importante el contenido de proteína que tiene. Entonces espero que te hayan gustado estas recetas. Por favor regálame un like, suscríbete al canal, comparte el video y nos vemos próximamente aquí en Balanceando la Vida.